En otras ocasiones ya hemos hablado de la tafonomía, esta disciplina dentro de la paleontología que trata de explicar la formación de los yacimientos. Parte del estudio de la formación de los yacimientos incluye conocer qué clase de procesos y transformaciones les ocurren a los restos orgánicos hasta convertirse en fósiles una vez enterrados. Hoy vamos a hablar de este proceso, de la fase bioestratinómica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Padar. Ya hemos hablado de tafonomía en algunas ocasiones, esta disciplina paleontológica que trata de explicar cómo se forman los yacimientos y que tiene tanto aplicación en yacimientos paleontológicos de lo más antiguos, como también se puede aplicar a yacimientos arqueológicos más recientes para tratar de explicar cómo se han formado. La tafonomía trata de explicar la transición de los restos orgánicos de los seres vivos una vez muertos, como pasan de la biosfera hasta la litosfera. Básicamente es lo que solemos llamar los procesos de fosilización y se divide en dos tipos de procesos o dos fases. La fase bioestratinómica y la fase fósil diagenética. Ya hablamos hace unas semanas de la fase de la bioestratinomía, que se encarga del estudio de los procesos desde que estos restos son producidos hasta que se quedan enterrados. Y que es una fase que expresábamos que se parecía mucho a una especie de estudio forense de qué pasó en ese lugar para que se formara el yacimiento. Pues bien, hoy vamos a hablar de la siguiente fase, la segunda parte de este proceso. Una vez enterrados estos restos, ¿qué les pasa? Esto es lo que conocemos como la fase fósil diagenética. Y la fósil diagenesis es la parte de la tafonomía que estudia qué clase de transformaciones y procesos les ocurren a estos restos desde que se quedan enterrados hasta que afloran en los yacimientos y son descubiertos. ¿Y por qué la llamamos fase fósil diagenética o por qué la llamamos fósil diagenesis? Veréis, la diagenesis es el nombre que recibe el proceso por el cual unos sedimentos depositados en el pasado pasan a transformarse en una roca sedimentaria. Tras la acumulación de los sedimentos en capas y por medio de un aumento en la presión y en la temperatura, estos sedimentos se consolidan. Esta consolidación de los sedimentos también ocurre gracias a que hay sustancias químicas disueltas en el agua que pueden precipitar entre los granos del sedimento dando lugar a lo que llamamos cementos diagenéticos. Así, por ejemplo, una arena suelta como la que encuentras en la playa acaba transformándose en una arenisca muy dura. Y este proceso ocurre a lo largo de miles y millones de años. Como consecuencia de esta diagenesis, los restos orgánicos que quedaron enterrados en este sedimento, por ejemplo en esta arena de esa playa, también sufren esa transformación. Estos restos se mineralizan y pueden llegar a observarse cambios en la composición química respecto al resto orgánico original, habiéndose convertido en fósiles. Puede, por ejemplo, producirse un cambio mineralógico, un cambio en la microestructura de los minerales que formaban sus partes duras. También pueden deformarse, tanto por acción de la presión litostática, que no es más que el peso de todas las capas de sedimento que hay por encima, como también debido a procesos tectónicos. Y, por supuesto, respecto a los procesos de cementación, de precipitación de estos minerales, procesos muy semejantes les van a ocurrir a estos restos, que pueden tener como resultado cementaciones, permineralizaciones, o la formación de concreciones o de nódulos a su alrededor. Además, estos procesos no tienen por qué ocurrir una sola vez. Unos fósiles pueden experimentar primero los procesos y luego otros siempre que la roca que los envuelve pase por estos procesos. Y, además, pueden ocurrir fenómenos de reelaboración. Un fósil puede aflorar en el pasado, igual que ahora afloran, volver a quedarse enterrados en un sedimento nuevo, más reciente que ellos, dando lugar a lo que llamamos restos reelaborados. Este proceso de la reelaboración tafonómica es todo un reto al que nos enfrentamos siempre que trabajamos en paleontología. Y es que puede que los restos que estamos encontrando, que los fósiles que estamos encontrando, sean más antiguos que el sedimento, que la roca que los envuelve. Y tenemos que estar muy atentos, estudiar bien las condiciones de fosilización, estudiar bien la mineralización y todos los procesos tafonómicos que podemos leer en este fósil y en su roca para ver si son de la misma antigüedad o no. Todo esto es información extra, de manera que la tafonomía actual no considera que el proceso de fosilización sea un proceso de pérdida de información respecto al organismo original. Hay información del organismo original que hemos perdido en este proceso, pero por otro lado hemos dado información acerca de cómo se formó este yacimiento y qué clase de procesos, tanto biostradinómicos como fósilidad genéticos, le han ocurrido, hasta dar lugar al yacimiento que hemos encontrado. Y todo esto es información que se estudia desde la tafonomía. Durante los miles o millones de años que un resto orgánico pasa enterrado en sedimento y luego en roca, muchos de estos procesos pueden ocurrir en diferentes momentos. De modo que el estudio de la tafonomía de un fósil en concreto, o incluso más, el estudio de la tafonomía de un yacimiento entero, puede ser un proceso muy, muy, muy complejo. Y también os prometo que igualmente puede ser un proceso muy interesante. Si os interesan estos temas, no podéis perderos los vídeos que estamos preparando. Así que, como siempre, recordad lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. Después darle al botón de la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os recomendamos que nos sigáis en nuestras redes sociales y que os paséis de vez en cuando por la página web de la Fundación Palarc, donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias!